Seguimos en el enlace deportivo y ahora vamos a hablar de tenis y bien es cierto pues el fin de semana lamentablemente el equipo peruano perdió ante Ecuador lo que significó el descenso al grupo 2 de la zona americana de la Copa Davis, hay algo que rescatar, el debut de Brian Panta. El deportista peruano de origen piurano, Mariano, confiesa que él se siente a pesar de esta derrota que tuvo Perú en Copa Davis, se siente feliz de haber pues alcanzado representar a nuestro país. Quizás no fue el mejor momento para un debut, pero el 3 a 1 de Ecuador ante Perú en Copa Davis hizo que pudiéramos observar a Brian Panta en dicho torneo, y aunque los ánimos no eran de lo mejor, nuestra joven Raqueta afrontó dicha responsabilidad. No quería salir a la cancha con una sensación negativa de parte de todo el equipo y parte mía también, pero quería sentir cómo era eso, quería sentir ese momento especial, me hubiera gustado de que hubiese sido ganando la serie, pero de todas maneras quería sentir, quería estar ahí presente y a pesar de ese trago amargo que aún siento, que aún sentimos, que aún pienso yo que todos estamos con esa sensación de que se pudo haber ganado, fuera de todo eso, o sea, una experiencia para mí excepcional. Si bien en esta oportunidad Panta tuvo una convocatoria oficial, el tenista piurano ha venido acompañando hace varias series a la escuadra nacional. Era como un preseleccionado ahí, no era un, como tú dices, un sparring, ahora también lo fui, o sea, no es que ahora, no, pero ahora ya de una, un sparring de forma distinta como estar ya dentro del equipo, no, ya ser el cuarto jugador y no nada, o sea, es una, para mí es un orgullo muy grande que siento, ¿no? Después de esta experiencia, Brian se ha puesto una meta, mantenerse en el equipo absoluto de Copa Davis. Te soy sincero, ahora este, el principal objetivo es ya no salir de la Copa Davis, es mantenerte ahí, cuarto jugador, como el lesionado, como el aguatero, como sea, pero estar ahí, pero, pero ahí estamos apuntando, ¿no? Ahí estamos apuntando, este, con la ayuda de Dios yo creo que sí, de que sí lo vamos a lograr. El debut de la cuarta raqueta peruana no tuvo el resultado que esperaba, pero la experiencia no se la quitará nadie. La verdad de que, de que creí yo, de que iba a ir de menos a más, y la verdad fue de que fui de más a menos, ¿no? Porque entré muy bien, entré, la verdad, para ser primera vez y para hacer Copa Davis entré muy suelto. Cuando el momento de que me di cuenta que podía ganar, creo que le puedo ganar con la presión, con la presión que aún siento, con los nervios que tengo, creo que le puedo ganar. En ese momento es donde creo yo que se me va el partido, ¿no? En la actualidad, Panta no cuenta con puntos ATP, pues los ganados el año pasado los perdió por el poco presupuesto, con el que cuenta para afrontar torneos que le permite estar en este ranking, aunque no deja de soñar con lograr el primer punto de Copa Davis para nuestros colores. En mi corazón todavía hay una pequeña luz, ¿no? De que me dice que puede salir algo de apoyo de la empresa privada, de tener más apoyo de las autoridades. Tenemos esa ilusión todavía, pero no sé qué tanto pueda cambiar porque, bueno, aquí hubiese sido distinta la cosa que hubiésemos ganado, ¿no? A pesar de que tal vez es que yo hubiese entrado al jugar el cuarto punto con la serie arriba, hubiese sido otra cosa porque ya te ven como que has ganado, ya no te ven nada, o sea, yo estuve en el equipo, pero estuve en el equipo que perdió. Pero la alegría no solo fue de Brian, su familia en pleno estuvo alentándolo en todo momento, pues el llegar a esta instancia ha sido un camino largo que los Panta han caminado con mucha paciencia. Ha sido una experiencia buena para ellos también, ¿no? Porque ya lo han vivido de otra forma. Mi papá, tanto papá como entrenador, ya lo han vivido de otra forma, ¿no? Mi mamá también. Y más aún, tal vez, el hecho de ya estar jugando el último punto, creo yo que es un buen aval para mí y para ellos de seguir para adelante y que todo se puede, ¿no? Ojalá que en algunos años, ya estén ahí, pero viéndome jugar el primer punto, ¿no? Que es el objetivo. En la comodidad de su casa, en donde nos atendió, Brian no quiso dejar de agradecer al público que asistió para alentar a nuestros muchachos. Sin duda, agradecerle a la gente por el sábado y por el domingo, ¿no? Que se hizo sentir, se hizo sentir de que estaban con nosotros, pero no podemos cambiar esa mentalidad que tenemos, ¿no? Del fútbol y el fútbol, pero sí podemos apoyar a los demás, ¿no? Nosotros, si el fútbol está luchando por el mundial, nosotros estamos luchando por el grupo mundial de Copa Davis también, ¿no? Entonces, cada deporte tiene lo suyo y con la ayuda de la gente, del público. En este caso, que es Copa Davis, va a ser muy importante para lo que queramos hacer más adelante, ¿no?